Hola Teodoro, muy buenos días a ti y al auditorio, es un placer compartir de la mano con ustedes un miércoles más. El día de hoy hablaremos sobre el último reto del año. Este es conocido como Destroy Dick December. Estos retos sexuales son cada vez más comunes con varias personas uniéndose para llevarlo a cabo cada año. Gracias a que siguen haciéndose virales en la web y en redes sociales, pero para elegir si se lleva a cabo o no, es importante conocer de qué se trata, las reglas, riesgos y beneficios para tomar decisiones informadas sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Una vez que se lleva a cabo No Not November, en el que se evita tanto la masturbación como la eyaculación y el orgasmo, se obtiene el pase directo al último reto del año, que es exactamente todo lo contrario. Destroy Dick December se trata de masturbarse diariamente la cantidad de veces que indique el día del calendario. ¿A qué me refiero con esto? El día primero es una vez, el segundo son dos y así hasta llegar a 31 veces en el último día del mes y del año, lo cual nos da una cantidad de 496 veces en un mes. Puede parecer un reto divertido masturbarse más de una vez al día todos los días, ya que la masturbación es una actividad con numerosos beneficios para la salud, como por ejemplo, reforzar los músculos pélvicos, mejorar las funciones eréctiles y cardíacas, así como reducir los riesgos de cáncer de próstata, por mencionar algunas. Por otro lado, masturbarse demasiado en un periodo corto de tiempo puede causar inflamación en los tejidos del pene. Además, masturbarse frecuentemente, con prisa o de manera forzada puede causar irritación o moretones, lo cual es probable si tienes varias sesiones en un día. Mientras que No Not November busca disminuir la adicción al porno, un reto como Destroy Dick December alienta a tener hábitos poco saludables, ya que se prioriza la masturbación por encima de las demás actividades, además de que puede influir de manera negativa en las relaciones interpersonales. Entonces, llevar a cabo un reto como este puede sonar muy divertido, pero no es una buena idea llevarlo a la realidad. La masturbación es algo maravilloso, y dedicar una celebración a esta actividad es una gran idea, pero forzarte a llevarlo a cabo de la manera que propone este reto puede llegar a ser algo dañino para tu salud. Aprecia tu cuerpo, conócete, tócate, disfrútate y diviértete, siempre y cuando no pongas en riesgo tu salud. Puedes hacer algo divertido con tema navideño al masturbarte si quieres salir de la rutina. Recuerden que al platicarles sobre estos retos sexuales, de ninguna manera sugiero que se hagan, solamente que se tomen decisiones informadas respecto a todo aquello que se vuelve viral en la red. Recordemos como siempre que la sexualidad es para disfrutarse, siempre dentro del marco de la ley, sin poner en riesgo la vida de los involucrados, y por supuesto con el consentimiento de todos los participantes. Que tengan un excelente día y hasta el próximo miércoles.